... Tiene 15 minutos para la exposición inicial, cuando usted lo considere. Gracias. Bueno, buenos días, presidenta de la comisión, vicepresidenta, miembros de la mesa, señorías. En nombre de Family Watch quiero agradecerles la oportunidad que nos han brindado en la mañana de hoy en participar en esta comisión de políticas sociales y de familia en la Asamblea de Madrid, en especial a don Alberto Reyero y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de quien ha partido y ha promovido esta invitación. Probablemente todos los que estamos aquí en la mañana de hoy coincidimos en que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y para el bienestar de todos sus miembros, como así además aparece recogido en la resolución del Consejo de Derechos Humanos. Pero también sabemos que la familia es mucho más, es el principal agente de desarrollo social, de desarrollo económico y cultural y es también la principal red de solidaridad y la mejor prevención frente a la exclusión social. Durante estos últimos años hemos sido testigos de diferentes crisis económica, social, demográfica, social, también de diferentes cambios sociales. Sin embargo, pese a todo ello, todos los estudios, las encuestas arrojan el mismo dato y es que la familia sigue siendo la institución más querida y también la más valorada y la que en épocas difíciles, en épocas de crisis, ha servido y sirve de colchón y de apoyo, no solo en lo económico sino también en lo anímico, a todos y cada uno de sus miembros, muy especialmente a los más vulnerables, los niños y las personas mayores. Y que además en estos años difíciles ha soportado de una manera heroica una parte muy importante de los efectos de la crisis de nuestro país. Desde The Family Watch como Think Tank, como observatorio de la familia, trabajamos para conocer cómo es la realidad de las familias en España, cuáles son sus fortalezas, qué necesidades tienen, con qué problemas se enfrentan todos los días, para así, conociéndolas mejor, poder ayudarlas también con más eficacia. Con este objetivo y desde una perspectiva multidisciplinar, elaboramos estudios, informes, barómetros y otro tipo de actividades apoyándonos siempre en datos objetivos que se encuentren, por tanto, alejados de cualquier índole política o ideológica. Uno de los resultados que se extraen de estos trabajos de investigación es precisamente la importancia que tiene la estabilidad en la familia, del impacto que tiene en la sociedad que las familias sean fuertes y estables. En la actualidad podemos constatar una serie de fenómenos que son consecuencia del debilitamiento de la familia y que muestran la importancia de fortalecerla. Así, por ejemplo, vemos la pobreza infantil. Hoy la mitad de los pobres del mundo son niños, como así advierte un informe de UNICEF. Pero no debemos olvidar que cuando hablamos de pobreza infantil, consecuentemente hablamos también de pobreza en el ámbito familiar. El abandono de las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables y que es una forma de exclusión social mucho más perjudicial que la propia mente económica. Hoy nos encontramos además con un factor importante, que es la soledad. Esa soledad no buscada, sobrevenida, y que en los últimos años crece en España, donde asistimos además a un número cada vez más elevado de personas mayores que viven solas y que parte de ellas no tienen entornos familiares que las puedan cuidar. El aumento también de la violencia en el ámbito familiar, donde hoy ya consideran víctimas no solo a las personas que han sido agredidas o asesinadas, sino también a los hijos, que son testigos de excepción de estas agresiones, lo cual ha sido un paso muy importante en la protección de los menores. También, dentro de la violencia en el ámbito familiar, cómo no destacar la violencia filioparental, que en los últimos siete años en España ha crecido de manera exponencial y que las causas, además de la mencionada inestabilidad familiar, son una pérdida de autoridad de los padres, el uso inadecuado de las TICs, altos consumos en solitario de las distintas pantallas, lo que denominan los expertos el botellón electrónico, el poder de las imágenes a través de las pantallas, la normalización de la violencia, etc. Todos estos son datos que hemos extraído de las conclusiones del informe de The Family Watch del 2016 sobre violencia filioparental. Por todo ello, desde nuestra organización, promonemos una mayor sensibilización por parte de los gobiernos y de las instituciones para que se desarrollen medidas que apoyen, que ayuden y que fortalezcan a las familias. Medidas, por ejemplo, que contribuyan al envejecimiento activo para que se valore el papel que tienen las personas mayores, no solo en el conjunto de las familias, sino también en toda la sociedad, aprovechando así los beneficios que tienen las relaciones intergeneracionales. Hoy, como bien saben ustedes, la cifra de mayores de 65 años supera ya la de menores de 16, alcanzando un máximo histórico en nuestro país. Medidas también, por ejemplo, que sirvan para prevenir la violencia en el ámbito familiar mediante un sistema educativo que fomente la igualdad y el respeto a la diversidad. Medidas que sirvan para regular la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato con el que los menores pueden consumir y producir contenidos hipersexualizados. El 78% de las familias consideran que se están fomentando una imagen hipersexualizada de algunos menores, muestran su preocupación ante esta tendencia y sobre todo a que sean tratados estos menores como objetos sexuales en los medios de comunicación, en Internet, en las redes sociales, en la publicidad, alentándolos a actuar muchas veces de una manera sexual adulta. Estos son datos obtenidos del informe Actitud Educativa de Padres y Docentes ante el prosumo de contenidos hipersexualizados por parte de los menores, informe realizado por The Family Watch, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y que publicamos el pasado mes de junio. Medidas que estén orientadas a favorecer la conciliación y, por tanto, la integración entre la vida personal, familiar y profesional, realidades que están íntimamente relacionadas. Los datos extraídos del barómetro de la familia de Family Watch demuestran que la clave para esta conciliación es la flexibilidad. mayor flexibilidad en los trabajos, tanto en el tiempo como en el espacio, mayor racionalización en los horarios laborales y mayor seguridad en el empleo. Las familias proponen el fomento del teletrabajo, que tiene además efectos claramente beneficiosos y apuestan por fijar el final de la jornada laboral a las 18 horas. También establecer una bolsa de horas para cubrir las necesidades de los trabajadores, que en el caso de tener hijos a cargo puede consistir en acudir en una tutoría o a una cita con el pediatra o, en otros casos, cuidar de un familiar dependiente, etc. Actualmente, la mayoría de las parejas trabajan los dos y estas medidas ayudarían a reducir la brecha de género, evitando que sea la mujer exclusivamente la que tenga que sobrellevar las responsabilidades familiares. En países como Holanda, Francia, Alemania, Suecia o Noruega, tener horarios más racionales y también más flexibles ha hecho posible tres objetivos simultáneos. Una mayor incorporación de la mujer en el campo laboral, el aumento del índice de fecúndida y un aumento de productividad en relación al número de horas trabajadas. Por todo ello, desde The Family Watch proponemos reorientar de una manera más adecuada el concepto del valor del tiempo en el trabajo y conseguir ese cambio cultural del presencialismo en los puestos de trabajo. Esto nos lleva a apostar también por un pacto social que sirva para armonizar los horarios laborales con los familiares y escolares. Un 90% de las familias españolas apuesta por ello y piensan que incide positivamente en la crianza y en la educación de los hijos, en la atención de las personas mayores, de los dependientes, etc. como así también lo han reflejado los datos del barómetro de la familia. Muchas de estas generaciones o de estas familias son de esa generación sandwich, personas que trabajan fuera de casa y a la vez tienen que cuidar hijos y mayores dependientes. En los países del primer mundo se señala como un indicador de pobreza la falta de tiempo. Ese tiempo que hoy escaso, que hoy tienen los padres para estar con sus hijos, para criarlos, para educarlos y que tantos beneficios proporciona a la familia y a la sociedad en su conjunto, ese tiempo además suficiente y necesario que no pueden dedicar a su hogar, empobrece a la familia, empobrece a los miembros y empobrece las relaciones entre ellos y al resto de la sociedad. Como así se desprende del informe de indicadores de bienestar familiar elaborado por la UNICEF y la International Federation for Family Development. Un 75% de las mujeres españolas se sienten culpables por no pasar más tiempo con sus hijos, tal y como recoge el último estudio europeo elaborado por Siltri Plataforma Internacional. Y es que tener hijos, criarlos y educarlos, supone un proceso que exige tiempo. Sí, un tiempo de calidad, pero desde luego un mínimo de cantidad. Supone también dedicación, esfuerzo y, como no, compromiso por parte de los padres. Entonces, necesitamos tiempo para ser capaces de ejercer esa responsabilidad en la educación y en la socialización de los hijos y también para poder transmitir esos valores que mayoritariamente se aprenden, se consolidan y se transmiten en el seno de una familia, entre otros, por ejemplo, la ciudadanía y la pertenencia a una sociedad. Y es que ese equilibrio inestable de conciliación sigue siendo monopolio de las mujeres. Una verdadera corresponsabilidad es primordial para lograr el establecimiento de un equilibrio entre la vida de familia y el trabajo. En este sentido, es muy positivo apoyar la promoción de políticas de responsabilidad parental compartida, en el que los hombres adquieran un reconocimiento por parte de la sociedad y del mundo laboral y puedan asumir la responsabilidad que les corresponde como padres en la crianza y educación de sus hijos, lo que conlleva beneficios no solo para sus hijos, para los niños, sino también para toda la sociedad y para la sociedad en su conjunto. Tal y como recoge la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Muy unido a este tema de la conciliación y de la corresponsabilidad, como no puede ser de otra manera, está la natalidad. Como bien saben ustedes, señorías, España ha entrado en crecimiento vegetativo negativo. Hoy nacen 1,32 hijos por mujer, por lo que no llegamos al reemplazo generacional tan necesario. Somos el segundo país con población más envejecida, solo nos supera a Japón, y los nacimientos que hoy se producen están al nivel de los que se daban en el siglo XVII. Algunas encuestas han insinuado que ese bajo índice de fecundidad está relacionado solo con las dificultades económicas. Sin embargo, aunque en algunos países la crisis ha acentuado este tema, la realidad es tozuda y deja ver que las mujeres no tienen los hijos que muchas de ellas desearían tener porque no hay una valoración social y profesional de la maternidad. Y junto a esto, seguimos teniendo un mercado laboral que todavía hoy está diseñado por varones. En España, querer ser madre se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para cualquier mujer trabajadora. Si queremos mejorar esa tasa de natalidad, necesitamos reconocer el valor que tiene la maternidad, desde el ámbito personal, pero también desde el ámbito económico, social y político. Que las mujeres no tengan que verse obligadas a escoger entre ser madres y tener un puesto de responsabilidad. Que la que quiera ser madre pueda decidirlo con libertad, sin sufrir una discriminación múltiple por ser mujer, por ser trabajadora, por querer ser madre. A la hora de plantearse los hijos, el 79% de las familias españolas consideran que es muy importante los recursos económicos, así como la estabilidad laboral y tener tiempo suficiente para dedicarles. Mientras que para el 86%, lo más importante es el apoyo de su pareja. Todos ellos son datos que se recogen del octavo barómetro de la familia de Family Watch, presentado el pasado mes de enero. En este mismo barómetro, se refleja también la preocupación que tienen las familias en otro tema importante, que es el juego y las apuestas online. Más de la mitad de las familias considera que son perjudiciales no solo para los menores, sino también para el conjunto de la sociedad. 8 de cada 10 de las familias encuestadas creen que la publicidad de estas apuestas deportivas fomenta la ludopatía entre los menores y están además en desacuerdo en que esa publicidad se dé durante acontecimientos deportivos. Y piensan además que la regulación que hoy existe es escasa y demasiado permisiva. Por otro lado, los expertos ya incluyen estas apuestas online y el juego dentro de lo que denominan adiciones comportamentales. Por ello, proponemos medidas como las que se impulsaron en el Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley que regule de una manera más eficaz la publicidad del juego y de las apuestas online, de manera similar a como lo han hecho ya otros países, como Italia o Bélgica. Medidas, además, por último, que promuevan la integración de una verdadera perspectiva familiar, pero que sea con carácter vinculante y que se vean implicados todos los estamentos tanto a nivel político como la sociedad civil. Para ello, será necesario utilizar como herramienta un informe de impacto familiar que mida cómo una determinada medida política afecta y repercute en el conjunto de las familias, de igual forma en cómo se mide el impacto de género o el impacto medioambiental. Todas estas propuestas en políticas de familia necesitan estar, como no, por encima de la coyuntura política, con una estabilidad y una durabilidad que las haga verdaderamente eficaces y puedan verse así los resultados a largo plazo. Por esta razón, desde hace diez años trabajamos en The Family Watch por un pacto de Estado por la familia y la infancia, de tal manera que las familias españolas se conviertan en una verdadera cuestión de Estado, ocupando un lugar importante en la agenda política. A pesar de que el concepto de familia se ha transformado y su estructura ha evolucionado en las últimas décadas como resultado no sólo de las tendencias mundiales sino también de los diferentes cambios demográficos, desde Naciones Unidas se sigue considerando que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. Por este motivo, la Asamblea General de la ONU ha decretado el Día Internacional de las Familias, cuya celebración se celebra el 15 de mayo este año 2019 con el lema Familia y Ecología. Con este motivo, desde Family Watch, siguiendo la recomendación de Naciones Unidas, sugerimos a la Asamblea de Madrid llevar a cabo un acto conmemorativo similar al que se llevó a cabo el pasado año en el Congreso de los Diputados y que queremos repetir este año también, invitando así a participar a todas las organizaciones sociales y de familia del tercer sector y también a todos los grupos con representación parlamentaria como ocurre en otros países para tener así la oportunidad de concienciar acerca de las cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a las familias y de alguna manera se daría visibilidad también a que la Comunidad Autónoma de Madrid fuera una comunidad amiga de las familias. En estos momentos, próximos a la celebración de elecciones autonómicas, locales y generales, desde The Family Watch queremos recordar que el papel esencial que tienen las familias y las políticas familiares hacen indispensable que ustedes como responsables políticos tengan en cuenta esos seis objetivos de desarrollo sostenible que incluyen pobreza, salud, educación, igualdad de género, desempleo juvenil y violencia y así conseguir que las políticas familiares y sociales sean eficaces no sólo para las familias sino también para ayudarlas a mejorar en su futuro y ayudar también a que mejore la sociedad en general. Las familias como bien saben ustedes señorías pueden ser la causa pero también la solución de muchos de los problemas que se dan en la sociedad hoy día. Si queremos que una sociedad sea sostenible necesitará crear riqueza. Las familias son la principal célula de creación de la riqueza. Por este motivo necesitamos apoyar esa familia sostenible que será la que cumplirá de una forma más eficaz las funciones que le encomienda a la sociedad. Sin duda invertir en familias es invertir en la mejora en el progreso y en la estabilidad de un país pero también invertir en familias es invertir en quienes generan el verdadero capital humano que tiene una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias señora Oles y es ahora el turno de intervención de los distintos portavoces parlamentarios empezando por el señor Reyero portavoz de Ciudadanos cuando usted quiera. Muchas gracias presidenta bienvenida señora Olesti gracias por aceptar la invitación de esta comisión para comparecer también me gustaría empezar saludando a las personas de su organización que hoy la acompañan aquí en esta en esta comisión alguna de ellas además Alejandro Gordon que siempre es incansable bueno pues detrás de todos los grupos políticos insistiendo en la incidencia política de las políticas de familia en la asamblea de Madrid algo que desde mi grupo y estoy seguro que desde el resto también le agradecemos personalmente me gustaría comenzar destacando la labor que realiza su organización la verdad cuando bueno uno es consciente de la cantidad de informes que publican de actos que realizan pero cuando preparaba esta intervención y volví a su página web y vi todas todas las actividades que ahí tienen colgadas pues no me queda más que felicitarles porque realmente son un repositorio de información sobre la familia muy útil yo destacaría algo que ha comentado usted se ha referido al último barómetro de familia que publican o por lo menos aparece desde 2012 en la propia página web con lo cual ahí se puede hacer un muy buen seguimiento además en periodo de crisis cuál ha sido bueno pues las opiniones sobre las situaciones de las familias en España también organizan foros de debate informes de mejores prácticas en Europa que son muy útiles por algo que contaré posteriormente yo creo que es algo que tenemos que mirar más informes sobre menores internet o sobre los menores y el alcohol etcétera muchos otros hay muchísima información al respecto igual que la elección anual de familia que ustedes celebran con carácter anual en la cual bueno pues diputados de mi grupo pues hemos tenido el gusto de asistir siempre que hemos podido o distintos encuentros sobre materias muy diversas el último creo sobre movilidad para ciudadanos la familia tiene una importancia muy grande considerando además como usted ha dicho la familia en su diversidad por eso nosotros preferimos hablar de familias más que de familia porque entendemos la familia por un lado está la familia de corte más tradicional pero están otro tipo de familias como las numerosas las monoparentales las reconstituidas las que tienen algún miembro con discapacidad o aquellas que son con parejas del mismo sexo creemos que todas ellas merecen la protección y en ese sentido creemos y somos partidarios de que en la comunidad de Madrid deberíamos ser capaces y yo espero que en la próxima legislatura así sea de legislar acerca de una ley de apoyo a las familias a las familias consideradas en todas esas características que además pues les protejan en sus especiales vulnerabilidades cada una de ellas con una especial vulnerabilidad que tenemos que ser capaces de acometer y les decía que son importantes las buenas prácticas europeas porque creemos que en el caso español tenemos algo que debemos ser capaces de superar y es la consideración de que las políticas de familia son una preocupación de la derecha y creemos que por el contrario deberían ser una preocupación de todos y estoy muy de acuerdo con usted cuando ha dicho que deberíamos ser capaces de tener un pacto de estado un pacto regional un pacto en el que todos los grupos políticos estemos de acuerdo en que la familia debe ser potenciada debe ser protegida y bueno pues por medio de las soluciones que demos a las familias estoy convencido que daremos muchas soluciones a la sociedad en general y es algo que tenemos que ser capaces entre todos de superar usted ha comentado muchos temas se ha detenido mucho en un tema que es importante que es el de la todo lo que tiene que ver con la conciliación la familia todas las políticas que se pueden hacer desde el mundo de la empresa que son muchas tanto la flexibilidad como el teletrabajo etcétera algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo es importante también conseguir la equiparación entre los permisos de maternidad y paternidad algo por lo que mi grupo que mi grupo defiende defiende asimismo avanzar en la corresponsabilidad ser que la corresponsabilidad sea una realidad igualmente nosotros somos partidarios de la custodia compartida también creemos que esa es una herramienta muy importante también creemos que lo que usted ha detallado como la situación de la natalidad en España es un drama que tenemos que ser capaces de revertir y para eso tenemos que mirar otros países ha habido países en Europa que han revertido la situación como por poner un ejemplo pero no solo el caso de Francia Francia ha desarrollado políticas de familia políticas de estado que han revertido la situación de la natalidad tenemos que ser capaces de que España no esté a la cola de los países mundiales junto con Japón y posiblemente en fechas próximas pues a lo mejor hasta superando a Japón porque eso además tiene consecuencias no solo sobre la capacidad productiva de un país sobre la riqueza sino también sobre el envejecimiento de una población y lo que eso significa también para la innovación de una sociedad como la nuestra necesitamos más niños necesitamos más jóvenes en nuestro país en ese sentido tenemos que ser capaces de trabajar en ello y para eso bueno pues hay muchas razones yo creo que el diagnóstico está claro hay razones económicas para no tener hijos hay razones de conciliación pero tenemos que ser capaces de sentarnos entre todos y revertir esa situación favoreciendo el nacimiento de más niños en nuestra sociedad por supuesto al mismo tiempo que recibiendo a los inmigrantes que son una contribución también esencial para el crecimiento demográfico de un país como España usted ha comentado algunos de los temas que les preocupan de los cuales tienen informes como la adicción al juego y las apuestas online que nos parece un tema sobre el que debemos trabajar más los menores y las redes sociales un tema también muy importante y sobre el cual tenemos que ser muy cuidadosos y una cuestión también importante sobre el transporte y la movilidad y ustedes lo comentan lo veían en el barómetro que la mayoría de las familias están dispuestas además a tener coches respetuosos con el medio ambiente pero para eso lo que precisan son ayudas y en ese sentido bueno pues no sé cuál sería su posición sobre no ya sobre la implantación de Madrid Central sino si se ha tenido en cuenta a la hora de la implantación de Madrid Central precisamente este tipo de orientación sobre las familias en el caso de poder contar con edificios con vehículos más respetuosos con el medio ambiente que les permita entrar en la Almedra Central de Madrid también nos parece importante lo que comentaba de las familias con discapacidad las familias con discapacidad se enfrentan a una doble vulnerabilidad que se traduce en vulnerabilidad económica porque tener un miembro familiar con una discapacidad supone un coste económico añadido al coste de tener una familia algo que tenemos que ser capaces de acometer estamos de acuerdo en firmar un pacto de familia estamos también dispuestos y yo creo que es algo que tenemos aquí encima de la mesa firmar el pacto de infancia que promueve UNICEF creemos que son necesarios ambos pactos para poner en marcha políticas tanto de infancia como de familia que yo creo que tienen que estar por encima de determinados modelos políticos que seguro que tenemos cada uno de nosotros tenemos que ser capaces y se ha comentado en la comparación anterior de reformar la ley de infancia de la comunidad de Madrid tenemos una ley muy antigua de las más antiguas de España del año 95 que no reconoce ni siquiera la regulación que se puso en marcha a nivel nacional en el año 96 y por supuesto la del 2015 tenemos que ser capaces de hacerlo hay consenso acerca de cómo hacerlo y ahora lo que tendremos es que ser capaces en la próxima legislatura de que eso sea una realidad y también estaremos muy atentos a las propuestas electorales que ustedes nos trasladan por parte de su organización creo que han venido además cargados con documentación que entiendo que nos repartirán a la finalización y que desde mi grupo y seguro que desde los demás leeremos con mucha atención también tomamos nota de lo que proponen de realizar un acto en la asamblea yo estuve en el acto que organizaron en el Congreso de los Diputados el año pasado me pareció un acto necesario el 15 de mayo de este año son fechas como usted es consciente un poco complicadas pero aún así creemos que puede ser interesante el hacer un acto dedicado a las familias que no tenga carácter partidista porque durante esas fechas además yo creo que todos estaremos casi hartos de tener muchos actos partidistas y tener un acto en el que nos podamos poner de acuerdo darnos la mano todos los grupos por lo tanto en la parte que nos toca intentaremos que eso sea una realidad y que podamos hacer un acto como el que usted ha comentado en la asamblea de Madrid que fuera el primero dedicado a las familias y así celebraríamos el año internacional de las familias el 15 de mayo y para terminar simplemente de nuevo agradecerles su trabajo yo les pido que sigan ahí insistiendo con todos los grupos insistiendo con mi grupo también y reiterarles que para lo que necesiten mi grupo está a su disposición y que estoy convencido que colaboraremos en el futuro de manera por lo menos parecida a la que hemos estado realizando hasta el día de hoy nada más y muchas gracias muchas gracias señor y y chau